Como la ven con lo que les digo En este corrido Que no me gusta pelear Pero si hay necesidad Les doy pa' llevar Entre el asiento y el portavasos Traigo mi cuerno No es radiador, no nomás Me tocó reventar por dentro los libros Es de realidad Solo tenemos una vida y nada más Pa' qué hacerla de acá Si un día cualquiera te puede atrasar Por eso robas cuando se ofre un pájaro el gatillo Pa' donde llego Llego tranquilo y sin mucho pancho No me gusta apantañar Menos colgarme el morral pa' traerlo vacío Cuando me enfiesto no me amanezco Nomás un rato Pasan los días sin contar Luego vuelvo a trabajar Me cuelgo el equipo Un paso no dan Si no escuchan de mi voz una señal Entrenados están Le sobran huevos también la lealtad Ahí quedamos raza Estamos ensayando por aquí De casita, del patio de la casa Con nuestros compañeros Ánimo, ánimo, bicholo Aquí estamos ensayando Sacando correditos nuevos Para la gente que nos está solicitando por ahí Ánimo, saludos Cierro Ua Ui